Amigos, muy buenas tardes. Comenzamos con la situación migratoria en la frontera norte y la situación de los venezolanos. Gaby, ¿Qué tal? Hola, Pedro, Marisabel, amigos, bienvenidos. De los más de trece mil ciudadanos venezolanos que ingresaron este fin de semana al Ecuador, más de cuatro mil se quedaron en el país, en los centros de acogida, ya no hay espacio. Denise Molina reporta además que los venezolanos en situación irregular, que ya viven en Ecuador y salen del país, también deberán obtener la visa humanitaria para volver a ingresar. Miles de venezolanos llegaron al Ecuador antes de la medianoche de este domingo. Las terminales se vieron abarrotadas. Según el Ministerio de Gobierno, desde el sábado hasta las once de la noche con cincuenta y nueve minutos de este domingo, ingresaron trece mil ciento diez venezolanos, aunque según datos colombianos, la cifra sería mayor. Ocho mil quinientos cincuenta y cuatro salieron del Ecuador y cuatro mil quinientos cuarenta y seis se quedaron. Quienes se quedaron e ingresaron después del veinticinco de julio no podrán acogerse a la visa humanitaria. Sí, sí, lo sabía. ¿Y ahora qué va a hacer? Bueno, no sé. ¿Por qué no esperó después de sacar una visa? Porque no tengo los papeles adecuados. ¿Pero qué pasa con los venezolanos que ya estaban en nuestro país? Los que están aquí y salen, por ejemplo, hoy, tienen que pedir la visa. En los centros de acogida ya no dan abasto para la gran cantidad de venezolanos que han llegado en las últimas semanas antes de la exigencia de la visa. Según Jocelyn Ávila, trabajadora social, dice que en este albergue el número se duplicó. De hecho, dentro de aquí del albergue, para el dos mil dieciocho, teníamos un total de usuarios de once mil quinientos sesenta. Hoy en día, en el dos mil diecinueve, solo hasta agosto, tenemos diez mil quinientos. Además, las casas de acogida requieren de ayuda profesional. Están teniendo una depresión, ya incluso hasta psiquiátrica, tienen que hacerse entender aquí y ser medicados, porque la soledad, la depresión, hace que ellos caigan a estas consecuencias. Las visas que podrán solicitar los venezolanos son la de estudiante, de trabajo, para religiosos, misioneros voluntarios, de intercambio cultural, de turismo, deporte, salud, y la visa humanitaria. Aún se desconoce cuántos han aplicado en esta visa en el transcurso de la mañana de este lunes.